Eso, eso sí que me mató después, llegué, y sí me dieron la cobija después, de verdad, la maestra sí hizo que habló con el driver y ahí me la tenían cuando me trajó, y llegué con la cobija, y más llegó y no dijo nada de la cobija, tampoco, oh no, yo le dije, me gustan la cobija, sino más le dije, y de repente le dije nada, y ya, 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 ya, y ya, 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 ya ¿Agua? ¿Tú quieres tu agua? ¿Quieres agua? Tu agua. Tu agua. Es tu agua. ¿Qué? Yo solo te quedé la vida para ti. Adiós, Tony. Adiós. ya adiós ya adiós 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 Adiós